Es que me ha dicho que me iba a llamar, ¿eh? Me llama tú, coño. Daniela, cuéntanos algo de tu vida. Aquí hay YouTube. A ver, ¿qué os digo yo? ¿De qué va a disfrazada otra vez? No, no, no. Puta, te lo digo de toda España. ¿Qué es lo de España? Ven el mundo entero. Es que ven el mundo entero a España. Quiero decirle a Paula, Guarra y delante de toda España. Así es. ¿Qué es lo de España? ¿Qué opinas sobre la canción que han cantado? No la he escuchado. Pues muy mal. Comemos mucho al lado. Comemos mucho al lado. Porque hemos comprado en el supermercado. En el supermercado. Como suba y dice esto, sal de la Carolina, Hannah y Elena, hola. ¿Lo vais a subir? Yo, claro. Eres como la vieja. Eres como la vieja, así que sí me saluda. Hola. Y también a mi madre, que la quiero mucho. Que está en Rumanía. Ya, 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 ¿no? Yo a la Rumanía la quiero mucho a todos en Rumanía. Porque tengo a mis tres hijos, que los quiero mucho. Y traigo sus juguetes a jugar a él. Porque yo estoy trabajando por ellos. Porque me gusta. Esa es viuda. Esa es viuda. Esa habla con viejos. Va hacia la montera, prostituirse. ¿A dónde vamos? Mónica, ¿qué opinas sobre cómo te insultan? Eh, bueno. Háblale de Carlos. Para. Está Paula. Eh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a... 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 ¿Qué pasa entonces? Se supone que te iban a llamar. ¿Te iban a llamar o algo? Sí. Ah, bien, pues tardan mucho. Llámales tú, llámales tú. Eso. Llámale. A la de vos. ¿A quién? Al vos. Que no se han puesto los tacones. Está muy lejos eso. ¿No? No, porque a la de vos no me ha metido. No, por sol, Rambilla, bajamos esta calle. La muerta ha hablado. ¿Abrazo España? ¿Abrazo España? La muerta romana ha hablado. ¡Brr! ¡Brr! ¡No! ¿A dónde aplaza España? No, no, no. España no es la botella. Yo quiero el tomasante disfrazada. Bueno. Me siento disquiaz de nada. No, no, no. Va y te pisa, ¿no? Yo creo que en plaza España va a haber botellos. En plaza España hay botellos. ¡De uno! ¡Ja, ja, ja! Eeeeh... Pongo a Jaime, graba un poco, ¿no? Sí, ahí con... No sé. Métete... ¿No? ¿Pero para qué voy a grabar esta mierda? Eh, porque es muy divertido grabar. ¿Tuvéis sentido algo interesante? No. Eh, si quieres... ¡Eeeeh! ¡No voy a plaz! A ver, es que se vaya así... ¡Ee! ¡Qué bebe! ¡Ee! ¡Qué bebe! ¡Como de lugar! ¡Pajaron! ¡Macaron! ¡Como de lugar! ¡Como de lugar! ¡Como de lugar! Y que...